Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo Que tal amigos de Youtube, como estan? Soy su amigo Efra Y bueno, hoy te traigo este video en el cual te voy a mostrar como solucionar este problema El cual ya me paso, ya lo solucioné Pero pues quiero mostrarte si es que tu llegas a tener este problema O es que lo tienes, o para evitarlo Este problema a mi me sucedió porque actualicé el BIOS Ojo, actualicé el BIOS, no es otra cosa Nos va a tirar un problema, que según Windows está mal y no se que O a lo mejor nos vuelve a entrar al BIOS Pero normalmente eso es lo que va a estar haciendo, es un loop No va a salir de ahí Pero más que nada es por eso, por actualizar el BIOS En este caso pues vamos a ver que pasa aquí, o que mensajes de que sale Ahora yo que hago con esta mierda Ahí está Ese es el problema Que te digo, probablemente pienses Que Windows ya se dañó o algo No, amiguito Aquí va otra vez, se va a reiniciar Y te repito, puede por algo que le hemos visto al BIOS Como puedes ver, aquí está En este caso para entrar al BIOS de esta computadora es con F12 Ok, es una MSI De hecho aquí vamos a poner la etiqueta que dice que es una MSI GS63 Steel Ok, ahí están las especificaciones Y pues bueno, como puedes ver, de ahí no va a pasar Si le doy en reiniciar, otra vez va a ser lo mismo Las soluciones que tienes con esta laptop Ojo, MSI con tu computadora Si es una HP, si es una Compaq, que creo que ya no hay Si es una Lenovo, si es una Asus Pero por ejemplo para las MSI Tienen acá abajo un botoncito Para reiniciar Ahí está Ahí hay un botoncito el cual lo puedes presionar Se va a apagar la computadora Para que vuelva a encender Le desconectas el cable de corriente Lo vuelves a conectar y ya la enciendes Puede que eso te solucione este problema Otra forma es cargar las opciones o la configuración optimizada Puede que esto también te solucione el problema Si no, la solución que a mí me funcionó Es venir a esta opción que dice Selección de modo SATA Simplemente la cambias aquí Le das en guardar y salir Y ya está Se va a reiniciar Probablemente se tome un tiempecito Tarde un poquito más de lo normal O puede que inicie Se reinicie O puede que inicie Te vuelva a tirar Por ejemplo esa opción Te la va a tirar Porque como viste hace un rato Me tiró la opción de que Windows estaba dañado Y no va a pasar nada Va a seguir tirando Que va a diagnosticar la computadora Pero simplemente Va a hacer esto Como ves ya nos está tirando El mensaje de Que se va a reparar Windows Y como ves Ya arrancó Así que amigos Como puedes ver Ahí está Ese es el asunto Esto es Este mensaje Está saliendo Desde hace mucho tiempo Así que Simplemente es ignorarlo Y como puedes ver Ya está solucionando Ese problema Es algo sencillo Te repito El problema Para mí Fue que yo actualicé El BIOS Yo pensé Que había sido Una mala actualización Y eso Sin embargo Pues no Simplemente Esa opción Se cambia O podríamos decir Que se regresa A una opción Predeterminada Y simplemente Es cambiarla Así que bueno amigos Es un video muy corto Si te ha funcionado Por favor Dale like al video Suscríbete Eso me ayuda demasiado Y pues Según las estadísticas De YouTube Casi nadie Se suscribe a mi canal Aunque mis videos Sean muy populares Y eso Así que por favor Ayúdame Suscribiéndote Dale like Sígueme Mi página de Facebook Que es donde Aviso cuando subo videos También hago streaming De vez en cuando No siempre Sígueme En mi Instagram Que es donde Normalmente Los usuarios Me contactan Más personalmente Ya que para mí Es más fácil Eso ha sido todo De mi parte Así que nos vemos En el próximo video Y Adiós